Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esa vocalicia? Atención porque algo gordo, hice un vídeo hace ya un tiempo, hace como cuestión de 20 días, en lo que advertía algo gordo se está preparando. Se está preparando algo gordísimo. Tengo varias informaciones que estoy contrastando. Bueno, en invierte.vid hay un vídeo ahora mismo en donde podéis ir a verlo, en donde la revista de nuevo, la revista de inteligencia Digall, pues anuncia que para el 2025 habrá una reducción de la población mundial del 80%. ¿Cómo es posible? Bueno, esa misma revista anunciaba esa despoblación pero para el año 2030. Pues ahora ya lo está anunciando para dos años antes, el 2025. La información anterior la borraron, pero en internet siempre hay caché y se pueden encontrar las caché. Y yo conseguí encontrar esa caché de la revista Digall que la tengo colgada en invierte.vid que efectivamente España se quedaba con 24 o 25 millones de habitantes en el año 2030 aproximadamente. Bueno, pues están volviendo otra vez a anunciar esa reducción de la, por fin. Yo, ante esa cifra, me quedo de dónde saca esta gente estos datos, de dónde los saca. Bueno, pues ahí está, ahí está. Pero por otra parte también se están escuchando más rum rum. O sea, algo se está preparando. Y fijaos que también nos hemos encontrado, por ejemplo, que la Unión Europea y otros estamentos internacionales están, están preparando leyes contra la desinformación en internet, en las redes sociales, para que digamos que la versión oficial no sea discutida dentro de las redes sociales. Digámoslo así, ¿no? La libertad de expresión consiste en que cada uno opine, ¿no? Sin difamar, sin ofender a nadie, sin... Pero incluso el error, incluso la mentira, incluso la mentira, pues puede estar dentro de la libertad de expresión. Está permitida. Esa es mentira, ¿no? Está permitida siempre que no dañe, efectivamente no dañe, pues no, ni lo que está dentro de la ley. Digámoslo así, lo que se suele decir, lo que está dentro de la ley. El clickbait es una práctica que se hace y se puede decir que una práctica mentirosa, sí, está dentro de la libertad de expresión. Considero que una práctica está dentro de la libertad de expresión. Quiere decir que las personas tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Y lo que cuenta, yo siempre digo, es la buena fe. Otra cosa es que aciertes o no. Y si lo que dices son mentiras, porcientemente, pues bueno, pues el karma existe. Quiere decir, la gente deja de creerte y por lo tanto el primer perjudicador es tú, la persona que lanza esas mentiras. ¿Verdad? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sin embargo, los estados ahora nos tienen que salvar de la desinformación. Claro, esto huele a tu filo de censura, pura y dura. Quiere decir, es que los estados no se equivocan, por supuesto que lo que dicen ellos es la verdad y punto, y punto. Huele a dictadura, ¿verdad? Quiere decir, entre las informaciones de las revistas de inteligencia, entre lo que yo voy recopilando por ahí, por ejemplo, del diario DIGAL, informaciones de un exagente de la CIA, que también ha hablado recientemente fallecido, que ofreceré la información en próximos días. La estoy revisando, para ver que tenga un mínimo de consistencia, para ver lo que dice, pero que también viene a coincidir de que se preparan grandes eventos, en fin, morrocotudos, digámoslo así, bastante fuerte. Es claro, todo parece que va encaminado a una dirección, ¿no? Algo, algo, yo sé que algo gordo aquí huele a chapuzquina, aquí huele mucho a chapuzquina y algo muy gordo se está preparando. Algo muy gordo se está preparando. ¿Qué es? Puede ser una guerra, podría ser una guerra, por eso los Estados están tomando medidas de guerra, podría ser. Podría ser otra cosa, cualquier otro evento, lo sabremos. Los vamos a saber, los vamos a saber, porque lo vamos a sufrir en primera persona. Así que, estad atentos a invierte.vis, porque ahí voy a colgar muchísima información, sobre todo en la editorial de invierte.vis. Ya sabéis que hay que ser miembro, los miembros tienen derecho a ser los primeros que se informen, evidentemente. Por eso me apoyan, ¿no? Pero no os preocupéis que los miembros se informarán antes, pero también vosotros un poquito después, pero también ofreceré la información en su momento. El caso es que, estad atentos porque algo se está cociendo, algo se está cociendo. Yo estoy escuchando ya mucho rumrum, mucho rumrum en redes sociales, en diferentes sitios, y eso unido, unido a lo que están impulsando los gobiernos, ¿no? De desinformación, que en realidad es censura, por ahí dura, pues esto huele ya que apesta. Esto huele que apesta ya. Así que, estad atentos, porque aquí estaremos para contároslo. Ya sabéis que estoy desmonetizado, ahí tenéis número de cuenta, número de bizun. Esto, como no me salta la publicidad, pues la publicidad soy yo. ¿Qué le vamos a hacer? Si queréis que siga realizando esta labor de información. Gracias y hasta la próxima, sabiendo que la verdad al final nace libre. Así que no tenéis que preocupar, alumno que tenéis que es orar, rezar. Ya está. Orar y rezar. Y confiar que el bien siempre triunfa. Hasta luego.